Les tengo una noticia que les puede interesar Regresando de vacaciones me pintaré el pelo con mi novia Ya lo tuvimos azul y también morado Pero ahora tengo ganas de algo nuevo Algo muy cool y llamativo Podría ser verde y verme tan cool como Zoro de One Piece Pero cuando use la pantalla verde mi pelo va a desaparecer Entonces no También podría ser mitad blanco y mitad rojo Como el gran Shoto Todorossi Se vería bien O que tal blanco y negro para parecer cruel a debil Otra opción es aplicar la de Justin Bieber O sea con el pelo rosa Solo espero no quedar como Drake y yo No sé, no sé Mejor ustedes ayúdenme a decidir Comenten un emoji del color que les gustaría que nos pintáramos el pelo